Margarita Huevo está con nosotros, es nuestra invitada especial en casa, psicóloga clínica, bienvenida, qué placer hablar de ese tema. Gracias, igual un placer acompañarnos con un tema que realmente, mire es hora de que lo cuestionemos, es sumamente polémico y hace un daño horrible, porque el peor contrato que nos encontramos es, no me doy permiso de ser feliz, no tengo permiso, y es un contrato que tomemos desde chiquitos, y es dolorosísimo. ¿Por qué? ¿Qué tan común es? Porque te dicen, por ejemplo, tú tienes que ser el mejor, pero después te dicen, un momentito, no atropelles a los demás, no puedes ser agresivo, eres un inconforme, entonces te contratas para hacer algo y después te quitan, si lo logras eres malo y atropellaste gente, y de repente se dan cuenta que uno acepta contratos de vida, en donde uno decide que si gana está mal, porque estás triste, y si pierdes eres un fracasado, entonces, en el momento en que tú aceptas este tipo de vínculo doble en la vida, que es lo que realmente es la peor consecuencia de los contratos negativos, te frustras. El matrimonio es una cruz, esa es dicha, yo lo he oído en todas las edades. Te vas a echar la soga al cuero. Solamente en las abuelitas, sino que el matrimonio no es una cruz. Es un contrato que a veces adquirimos de que... Es negativo, a eso me refiero, te dicen. Al mismo tiempo que te dicen, niña que no te dejes el tren, niña que no te dejes el tren, niña que se eso, arréglese, una mujer para estar completa tiene que tener, y esa es la palabra, marido, y todo lo demás, pero al mismo tiempo te dicen, es un desastre. Una pacientilla mía, a mí me encantaba, hace años decía, el día del suicidio, y todo el mundo la volvimos a ver, ¿cuál suicidio? El día que uno se casa, esos son los contratos que hacemos. Le damos un contrato negativo, es un mensaje doble a la vida de una persona. ¿Qué hace una mujer? Y yo se lo preguntaba a mis compañeras en el bloque anterior, cuando ya está sometida, ya hace 10 años, a un matrimonio con contratos, que la anula, le anula sus sueños, le anula todo lo que ella ha querido hacer. ¿Cómo cambiamos esa realidad? Es una de las preguntas más difíciles, porque tenemos un problema serio en la mujer, más que en el hombre, porque el hecho de romper el esquema y decir, yo quiero que esta relación cambie, ¿cuál es la peor presión? Fíjense que no es la del esposo, no es la de la familia del esposo, es la familia de ella, la que mayor presión ejerce, ¿cómo vas a ser tú la que va a salir con esto? En nuestra familia nos vas a hacer quedar mal a nosotros. El nombre familiar, la estructura familiar pesa más que la felicidad de esa mujer, y ese es el contrato más grande. Entonces, para muchas mujeres se detienen por no poner en mal el nombre de su familia, por no hacer sufrir a su mamá, por no hacer sufrir a los hijos. Entonces, cambiar la mentalidad femenina es el primer problema a la que nos enfrentamos cuando nos llegan a pedir ayuda, porque ellas tienen miedo, porque su felicidad implica ser infelices a un montón de gente atrás de ellas. Entonces, no, esta es mi cruz. Te tenés que pasar llevando a esa gente para ser feliz, ¿es válido eso? Es que el punto es ese, no te la pasas llevando, porque cada quien tiene su propia vida. El hecho de que tú te divorcies no significa que has manchado tu apellido. Pero, mire, si vamos a eso, es peor mancha que usted de repente le descubra que tiene chorro mil amantes, o que es una mujer frustrada, arrastra más el apellido ser la conocida mamá amargada del colegio. O sea, seamos realistas, ¿es cierto? Ay, no, la mamá de Fulita, ay, no, qué vieja más jodida. Y hasta los niños dicen, esa señora no, por favor, no me la... No van los niños porque la señora es una amarga, o sea, piense que mancha más realmente. Licenciada, pero vaya, digamos que este programa idealmente sirva para prevenir llegar a ese extremo que María Elisa planteaba. ¿Cuál es el límite entre saber yo si estoy cediendo de una manera positiva a me están bloqueando o estoy agarrando un contrato fuera de mi voluntad? Porque ceder, sí hay que hacerlo y nos va a tocar muchas veces, pero ¿cómo sé si esto es un contrato negativo para mí? ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Ceder implica, yo lo hago porque estoy convencida que a pesar de que no era lo que yo quería, voy a obtener paz, uno, dos, tranquilidad, y sobre todo, voy a crecer como persona en este cambio de decisión. Ese tercer ingrediente es quizá uno de los más importantes. Por eso lo puse por último. Paz puede ser no pelear, pero crecer como persona es otra cosa. Es otra cosa. Por eso lo puse de último. ¿Por qué? Porque un contrato es positivo, aunque en el momento tú te violentes y violentarte es porque, ay, es que no me gusta. Pero porque los frutos de ese cambio, de ese contrato, van a ser positivos para ti y positivos para tu pareja. Ahí sí es válido el contrato. En ese caso sí es contrato válido porque tú no estás sacrificándote por algo que te va a destrozar. No es un contrato que te daña, sino que estás creciendo como persona y estás aprendiendo que una posición diferente a la tuya puede traerle más beneficio a ti y a tu pareja. Ese contrato, ese es el límite, claro. Licenciada, un caso que yo conozco. Un empleado, una empleada doméstica, le encanta su trabajo. Ella quiere estar fuera de su hogar trabajando en una casa en la ciudad. Sí. Ella no se siente bien en el ambiente de campo. O sea, eso de andar ahí siguiendo los pollos, eso no le gusta. O sea, quiere estar en otro lado. Queda embarazada y en el momento de quedar embarazada le dice a su compañero, ya no vas a ir a trabajar. Dice, ¿por qué? Porque ¿de qué sirve? Si vamos a tener que pagarle a alguien porque vea a nuestro hijo, pues entonces mejor tú. Si al final el dinero va a terminar siendo el mismo el que circule. En lugar de que tu dinero entre a la casa, va a ser lo mismo porque tenemos que pagarle a alguien. Y en el caso de ella no era por dinero. Pero ella no es el dinero, sino que ella es, que a ella le gusta estar afuera. Esa es una situación bien difícil porque ella puede ceder y decir, me voy a quedar aquí seis meses en lo que doy pecho. Él puede decir, me voy a quedar aquí seis meses en lo que doy pecho, pero después yo aquí me asfixio. ¿Qué tanto es ahí? Ella es una egoísta, tiene que sacrificarse si ya tiene un niño que regrese y que se quede aquí. Pero en sus aspiraciones ella quiere estar fuera. Mira, y eso pasa en cualquier nivel. Ay, sí, ya se iba a decir yo. Entonces, ¿cómo se mide el egoísmo versus la vocación versus la aspiración versus la felicidad? Tú me lo has puesto en términos, y eso le iba a decir yo también. Yo tengo gente con doctorado que la pareja le ha dicho eso. ¿Qué pasa a eso? ¿Cuál es la verdad? Mire, y se lo voy a poner así porque ese programa se caracteriza que uno puede hablar claro. Déjela irse. Ve a evitar violencia contra el niño. Ve a evitar maltratos. Ve a evitar problemas matrimoniales. Depresiones por parto. Pero definitivamente ser mamá en el siglo XXI es uno de los retos más grandes que hay porque somos mujeres que trabajamos, somos mujeres que enfrentamos otra realidad y que económicamente queremos ser independientes. Pero si usted detiene a alguien y alguien no es feliz en lo que hace, va a empezar a sentirse frustrado y se va a amargar. Y eso va a traer como consecuencia una mujer que va a tener una relación pésima con su hijo. Lo idóneo es que le dé tiempo al niño, que probablemente tenga un contrato en el que se vaya viernes y regrese lunes en la mañana, que vea como negocia y le dé tiempo a su hijo. Hoy hay miles de formas de comunicarse, pero no la puede desligar de su realización porque el niño va a pasar una factura horriblemente. No será que es porque tenemos roles demasiado establecidos. El hombre es el que sale a buscar el pan y el sustento de la familia. Esos roles son complicados de romper socialmente. O sea, de repente, si Luisa tiene un evento en la noche, ella tiene que ver cómo se las arregla para que le cuiden a Renata. Pero el esposo de ella automáticamente sale a trabajar sin preocuparse de qué sucederá con la niña durante todo el día. ¿Sí o no? Esos son roles establecidos. Y es que, de hecho, los roles establecidos están en crisis. Sí, por supuesto. Ahorita, pero son... Pero bueno, al fin. Pero el prejuicio, la predisposición social, hace que las mujeres... Y ese es un contrato el que nos hacen. Ser mujer es ser esto. Y asúmelo, fírmalo. Y la que se sale de ese patrón es como... Es criticada. Es que eso no es ser mujer. Y es que tenés que sacrificarte. O sea, el rol de mujer está asociado a muchos contratos negativos en términos de desventajas. Las nuevas generaciones asumen roles distintos. Perdón, un hombre que cocina enamora. Sí, por supuesto. Definitivamente. Se ven bien sexy lavando platos también. Ah, sí. Definitivamente. Y especialmente las ollas cuando se le pega la grasa. No, que mi esposo vaya a hacer eso jamás. Entonces, ¿qué ocurre? El contrato asociado... Y miren, y aquí hay que ser realista. El contrato asociado a ser hombre es terriblemente complicado para ellos. No solo para nosotras, pero ¿cuál es el límite del egoísmo? El límite del egoísmo es cuando tú simple y sencillamente buscas beneficios para ti. Pero muchas mujeres que trabajamos mejoramos la calidad de vida de nuestros hijos. Por supuesto, de toda la familia. De toda la familia. Entonces, el egoísmo está cuando lo único que interesa eres tú y tú no creces. Ojo, un contrato es positivo si te implica un cambio que te permita crecer a ti, crece tu familia y creces como pareja. Ese es el límite, claro. Tenemos un mensaje a través de Facebook y lo veremos en pantalla. Dice, creo que esto es sencillo, solo debemos sacrificarnos por quien se sacrifica por nosotros. Si no es recíproco, no sirve. ¿Qué opina, licenciada? Bueno, creo que el problema es la definición de la palabra sacrificio. La gente cree que sacrificarse es dejar las cosas por algo. Mentira. Sacrificio, el concepto es dejo algo bueno por algo mejor. Si usted está dejando de fumar, usted no está haciendo ningún sacrificio. No se equivoque. Usted está cuidando su salud. Sacrificio es un concepto sumamente delicado. Y si lo está haciendo por la pareja y no por él. Pero aunque sea algo bueno, no es un sacrificio. Porque si es bueno, no es mejor para él. Es mejor para nosotros. Para todos. Para todos. Si yo estoy diciendo, yo dejo de ser yo para darte gusto a ti, pero ese gusto a ti no nos beneficia como pareja a ambos, eso no es ningún sacrificio. Entonces, ¿será que es una característica de las personas el hecho de querer implementar contratos en nuestra pareja? Y el hecho de aceptar contratos, y le pongo un ejemplo, y tal vez va encrechendo eso, porque yo me acuerdo que mamá siempre se quejaba de que mi papi, mi mami es súper alta, y se quejaba de que mi papi le decía que no usar tacones porque él es salvadoreño y es bajito. Entonces, mi mami cedió, pero ¿será que después, si ella cede en eso, después va a querer, si es un hombre dominante, contratos un poco más estrictos? Me encantó la pregunta, porque acabas de decir la clave de, el contrato es algo que debo de ponerle límites desde ya. Mire, uno de los errores más grandes cuando somos papás, y sobre todo cuando somos pareja, es ceder a algo que no es adecuado. Quitarte el tacón, dejarte de maquillar, dejar de cuidar tu cuerpo, etc. Es abandono, eso no es ser egoísta. No, yo me mantengo en que me voy a cuidar, te enamoraste de esto. Si yo me descuido, la persona de la que te enamoraste va a desaparecer. O sea, aceptar un contrato, por muy ligero que sea, pero que implica que tú dejas parte de tu identidad, no es egoísmo. Es autocuido y es cuido de tu pareja. Ropa, escotes, minifaldas. Es que aquí el cambio... Y que el hombre diga, no te pones minifaldas, no escotes. Tú tienes que ir cambiando de acuerdo a tu edad y a tu rol social. Cuando tú estás a cierta edad, se ve divino. Pero hay mujeres que llegan a los 40 y quieren andar con falditas de veintitantos. Entonces, tú tienes que aceptar la crítica constructiva de tu pareja si te dice, mira, ya eres una persona más adulta. Tiene sentido. Te gusta verte sensual, verte fashion. Ok, sigue viéndote sensual y fashion, pero adecuado a tu edad. Ese tipo de contrato, sí. Porque te está diciendo, mira, es hora de hacer un cambio. Pero solo porque quiere y por capricho, hay... No, y muchas veces nosotros mismos lo decimos, ¿cómo es posible que la esposa no le diga... Le da permiso. Le da permiso de ocupar ese escote. Que la esposa... No, muchas veces decimos, criticamos a la mujer cuando vemos que el hombre anda un poco desubicado, ¿cómo es posible que la esposa no lo oriente? Exacto. Pero no decimos ni eso. ¿Cómo es que le da permiso ocupar ese escote? Permiso. No, la palabra es el hombre. No decimos oriente. Eso es mentira. Digo, ¿cómo es que le da permiso salir de la casa así? Es que acuérdese que el D no vuelve posición. Por eso, uno de los contratos que se ha abierto legalmente es que uno decide qué pedido se pone. Por un lado. Nos tenemos que ir, licenciada. Muchas gracias. Su teléfono, 2225-9491, para que consulten. Un placer, como siempre. Cuídense. Buenas tardes. Vamos a pausa.